Traigo la colección completa de Lonitunes, volumen 1, es de 1936 a 1966, son 150 capítulos continuos en un solo video, son 60 gigas de dibujos y más de 18 horas continuas para disfrutar con sus hijos y ustedes también desde luego. Excelente calidad y sonido en español, espero lo disfruten y nos vemos la próxima. Suerte y hasta luego.